Y ahora vamos a una gran entrevista, doctor. Digan ustedes, ¿quién se trata, hermano Suero? En esta tarde vamos a conversar, nuestro segundo invitado, de su programa Su Mundo con el Pueblo, con el actual regidor y que aspira a la repotulación por la circuncrición número 3 del Distrito Nacional Zona Norte. Se trata de Junior Castillo, mejor conocido como Nunu. Nuno, Nuno. Nuno, Nuno, le puse el acento en la O yo. Sí, sí, sí. Y me quitó la O. Bueno, de todas formas y maneras, pues él es candidato a regidor por la circuncrición número 3 del Distrito Nacional, a quien le damos la buena atención. ¿Cómo está? Sí, 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 me envolví. Nuno, cuéntame, ¿cómo va todo? Todo bajo control, Correa, aquí, echando el pleito, trabajando para la repotulación completa del PRM, tanto del presidente Luis Abinader, de nuestra honorable y histórica alcaldesa Carolina Mejía y la propia mía como regidor de la 3, Suero. A usted ya no hay que preguntarle qué haría en el caso de llegar a ser electo el próximo 18 de febrero y que tomarán posesión, como lo hemos dicho anteriormente, el 24 de abril. ¿Qué ha hecho Nuno por la comunidad de la zona norte del Distrito Nacional? Dígase la circuncrición número 3. ¿Qué puede exhibir como mejora de la calidad de vida y pronta que haya sometido al Consejo Edilicio del Distrito Nacional para crear cosas en beneficio de la población? Mira, hablar de Nuno es hablar, sería mezquino hablar que yo he hecho. No, nosotros tenemos un equipo de hombres y mujeres que hemos hecho. Los comunitarios, los dirigentes de mi partido que me apoyan, los clubes de la zona, las iglesias, todos juntos, hemos hecho una mesa de trabajo y constantemente vivimos revisando qué hacer, qué nos falta y cómo hacer la cosa para que quede bien. Si ustedes se van desde la Zulza, todas las riberas, hasta llegar a la Ciénaga y preguntan por Nuno ahí, el más humilde de los ciudadanos le dirá quién es Nuno. ¿Qué ha hecho Nuno junto con las juntas de vecinos, con los líderes de la zona, los comunitarios? Hemos trabajado juntos en la limpieza de cañada, hemos trabajado juntos en el saneamiento del río, tanto Isabela como Sama. Hemos trabajado juntos en el bacheo de calle, en limpiezas simbornales. Hemos trabajado juntos en lo que es la construcción, por ejemplo, o reparación del túnel de Capotillo, gracias al director de la CAS, que en un momento escuchó a la comunidad y evitó que el túnel de Capotillo, que tenía más de 20 años construido, colapsara, ya por el tiempo de construcción que tenía y por una falta de mantenimiento, que se venía erosionando el túnel. Y gracias a Fellito Zuberví, que intervino prontamente al escuchar las voces, no solo de Nuno como regidor, sino de toda una comunidad, que nos empoderamos junto con él y la alcaldesa Carolina Mejía y logramos esa pronta intervención en un sector emblemático de la ciudad. Bueno, yo estoy realmente feliz de escuchar lo que usted me acaba de decir. En este momento, usted habla del saneamiento del río Isabela y el río Osama. Nosotros, por ejemplo, que somos de esa circuncrición, que nacimos y nos criamos en esa circuncrición, siempre hemos visto con preocupación lo que se ha convertido en nuestro río Osama, lo que se ha convertido en el río Isabela es que cuando éramos niños, incluso nos bañábamos en ese río. Cogíamos nuestra pera, suero. Sí. ¿Verdad? La posa de Guadalajara. ¿Tú no te bañaste en la posa de Guadalajara? Claro que sí. Incluso llegué a cruzar en Yola, que se cruzaba en Yola para el lado de los otros brazos, porque aquel lado no se bañaba mejor y de los mangos. Baloteaba los mangos y demás. ¿Llegaste ahí a la panita? Y luego... Allá en Simón Bolívar, allá abajo. No, para allá abajo, porque me daban y volvíamos ver. Porque a mí me decían con la uña, así de abajo. Papá, se deja ver si se... Se le hizo. Se le hizo. ¡Bim, pam! Ahí me dijo. En sílaba. En automático. Y te chivateaban los tigres para verte dándote tu pela. Y había unos que eran peores que te robaban la ropa. Sí, sí. Ya tú sabes cómo llegaban. No me acuerdo de eso, lo que me pasó en la posa. Pero ciertamente esto se dañó con el tiempo y se convirtió en un gran pozo de contaminación. Cualquier cosa menos un río. El Osama. Dígame puntualmente cuáles son las acciones que está llevando a cabo la alcaldía en ayuda evidentemente de su equipo de trabajo para el saneamiento de este río Osama o Isabela que usted señala como parte de los logros de la alcaldía. ¿Cuáles son las actividades puntuales que se han ido realizando para mejorar ese río que ciertamente lo necesita el pueblo dominicano? No solamente la ciudad, no solamente la institución número 13, sino el pueblo dominicano. Mira, la alcaldesa Carolina Mejía ha sabido gerenciar desde la alcaldía con las instituciones del Estado para las intervenciones de lo que es exactamente el río Osama y el río Isabela. Hay una mesa de trabajo donde está integrada la Marina de Guerra a través de la dirección de Draga. Está Fideicomiso de la Fiducidad de Avances de Selva. Que dirige Andresito Van der Horst. La dirige Andres Van der Horst, pero esta vez directamente con Paíno Abreu, que es el director de Fideicomiso. Está la mesa de la alcaldía y las fundaciones comunitarias que intervienen en la recolección de los desechos sólidos de esos sectores. Y también está la CA y Medio Ambiente. ¿Qué se ha hecho? Se ha venido trabajando. El río no está limpio. Ha mejorado. No sé si se recuerdan en la lluvia del 2018, 2019, que el malecón se llenó de plástico. Así es. Bueno, hemos visto que en las últimas lluvias que han caído al país, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, ya eso no existe. Llega basura al malecón, pero no a la cantidad que llegó aquella vez. ¿A qué se debe? A la recogida en el origen con la limpieza de cañada. A través de esas instituciones, con esas instituciones, dando apoyo, más la contratación in situ, en el terreno, del personal que limpia la cañada, esto nos ayuda a nosotros, como ciudad, a que la persona que tú contratas para que limpies la cañada en el terreno, también se vuelvan veedores y cuiden que las demás personas tiren la basura por la cañada y esto vaya al río y el río vaya al Mar Caribe. Muy bien. Es un trabajo arduo, no te voy a decir que lo vamos a terminar en los próximos cuatro años, pero con el tiempo que nos queda, dirigiendo la capital, dirigiendo la ciudad de Santo Domingo, que muchos años, porque después de Carolina, vendrán otros alcaldes del mismo PRM. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar la labor de saneamiento y de mejora de la ciudad. Muy bien. Uno, pero hay que tomar en cuenta que si vamos a evaluar a Carolina, inclusive el trabajo que tú haces por los resultados, definitivamente han fracasado. Y han fracasado porque yo me voy a ubicar en la Albertoma con Federico Velázquez y voy a caminar hasta la 17. Con lo primero que tú te encuentras al lado del liceo que está ahí en la Albertoma con Federico Velázquez es con una parada de guagua, un desorden extraordinario que ocupa los espacios públicos. Si sigues caminando del lado del hospital de Secanó, ahí en la Bajaita, hay un vertedero que eso no tiene madre. Si sigues hacia adelante y antes de llegar a la 17, Padre Castellano, a ambos lados tú te encuentras con arregladera de estufa, espacio ocupado. Que no hay forma y manera que una persona con una silla de ruedas pueda transitar por las aceras. pero te voy a poner ya como referencia un solo punto. Si te vas alobando con Máximo Gómez a ambos laterales donde está Plaza Lama y valga el anuncio, por ahí no hay quien camine porque los espacios públicos están ocupados por vendedores de lo que sea y el ciudadano tiene que tirarse a las calles propenso a que lo choque. Si evaluamos la gestión de Carolina a partir de esos resultados pues necesariamente ha fracasado y esa gerencia que tú has mencionado aquí se ha ido a pique. ¿Y qué decirte de la Avenida Duarte y del hermano Pinzón y el Mercado Nuevo? ¿Cómo entonces se puede evaluar y decir que la gente está conteste para reelegir una alcaldesa que de todo punto de vista no ha hecho nada al frente? Esa es mi percepción y te lo pregunto a ti frente a la alcaldía. Qué bueno que tú acabas de decir que esa es tu percepción hermano Suero. Mi percepción yo te diría si caminas por la París vimos que recuperamos la París si caminas por el Paseo Comercial Duarte verás que recuperamos el Paseo Comercial Duarte. Mi percepción me dice que nosotros hemos recuperado más de 160 parques en cuatro años con la alcaldesa Carolina Mejía. Mi percepción me dice y está ahí la realidad que nosotros hemos recuperado el malecón de Santo Domingo. ¿Cuál es su parque? 160. Mencioname tres que yo no sé. Tú puedes decir tres el Pedregal Pedregal el Parque de Corazones Unidos el Parque de Larida con recursos el Parque de bueno con recursos del sector privado estamos hablando de gerencia no pero gerencia si dijiste tú hablaste de gerencia hay que hablar hay que hablar hay que hablar evidentemente que en términos del parque Carolina ha sacado uno ha sacado 100 desde mi punto de vista ahora que ciertamente la capital debe ser más amigable especialmente para personas que tienen problemas con movilidad por ejemplo ciegos cualquier tipo de condición especial y que no tiene ningún tipo de condición especial el peatón simple el ciudadano simple y común de las aceras ¿qué hacer para recuperar esas aceras? sería la pregunta ¿qué hacer para recuperar su espacio público para que una gente que tenga un problema de visión para que un ciudadano que tenga un problema de silla de rueda para que un ciudadano común no tenga que ir a la acera o no tenga que caerse en un inbornar o que simplemente el dueño de un taller decidió poner los carros frente a la acera ¿qué hacer para hacer la más amigable al peatón? Bueno hermano Correa nosotros la alcaldía de estos cuatro años ha estado recuperando aceras y espacio público yo lo invito a caminar por Villa Consuelo suerte que el hermano Suero nos mencionó la hermano Pinzón en Villa Consuelo hay una calle emblemática la calle 13 entre la Duarte y el hermano Pinzón una acera que en mi vida yo había visto una calle que en mi vida yo había visto la acera norte de esa calle que era la acera del liceo Juan Pablo Duarte y el Plin la normal bueno yo lo invito a que crucen por ahí hoy más de 40 años a ser ocupada por los vendedores informales que ya los hierros viejos llegaban al medio de la calle un solo carril para cruzar hoy está totalmente despejada entregada a la ciudad para que caminen ella pero si seguimos caminando y vemos abajo del puente Duarte de la 17 en la misma Duarte frente al metro es un espacio que había sido ocupado por los talleres informales justamente en esta semana en base a un seguimiento de denuncia y cumplimiento y socialización con los sectores de ahí ya está despejado todo eso suero tenemos problemas coyunturales de más de 20 30 y 40 años en la ciudad en 4 años Carolina Mejía con una varita mágica no lo va a resolver primero no tiene la varita mágica y segundo hay que socializar con la gente que tiene ya un tiempo largo ahí para que no vaya cediendo el terreno que por más de 30 40 años ha ocupado en perjuicio de todos nosotros los ciudadanos no solamente de una gestión la labor nuestra no es confrontar contigo pero si debemos decirle al pueblo la verdad en ese espacio que usted dice debajo del puente seco frente a la parada del metro esta figura que está aquí se para y compra la batata cada rato no hay una persona que hace batata que vende batata en la callecita en la callecita transversal no ella vende batata porque tiene un espacio ahí no entorpece el tránsito en la callecita que es como la marginal donde tú entras a la 20 ahí están los inbornales llenos de agua que yo te invito ahora mismo y me atrevo a coger contigo para allá pero tú hablas del hermano Pinzón si usted se coloca el hermano Pinzón con Federico Velázquez donde está la cancha donde hacen los colchones usted ve que ahí no hay espacio para nada usted toma la 20 desde la Duarte hasta la María Montez y en ambos laterales ahí no hay forma y manera que una persona transite y qué cantidad de arrabalización y sucienza si hay gerencia si hay voluntad de hacer la cosa bien y tú como regidor debe tomar iniciativa para que ese tipo de situación se corrija pero no me hable de la María Montez no me hable de la Moca no me hable de la Juan Heraso no me hable de la Cebo porque yo sí conozco el distrito yo sí lo conozco entonces realmente son muy poco no ha ido mejorando nada no le hablemos mentira a la población nosotros esperamos que si escogen a Carolina los municipios que no tienen forma y manera por qué escogerla porque del punto de vista de su gestión ha sido prácticamente digo yo un desastre y qué usted me dice a mí del cementerio Cristo Redentor que lo visito yo todos los meses si usted tan sencillo como es cuando usted entra al cementerio a la mano izquierda en la zona oeste del cementerio se fue la verja perimetral y la están construyendo en este momento se cayó la verja perimetral por el desastre de las aguas que la tumbaron de noviembre de noviembre pero era un deterioro que venía progresivo vaya al día de hoy que tiene que estar en más de un 50% la verja perimetral trabajándose para fines de entregarla como manda Nuno ¿por qué elegir a Nuno cuatro años más después de esta gestión que has tenido frente representando a los municipios de la circunción número 3 cosas pendientes qué puede esperar la población de Santo Domingo especialmente la circunción número 3 Simón Bolívar La Cañita Capotillo Gualey etcétera qué puede esperar en estos próximos cuatro años de Nuno qué les falta para poder seguir ayudando a las comunidades que cuentan contigo que apoyan a Nuno en esa zona bueno mi circuncripción espera más de mí más en el deporte hemos apoyado una gran parte de los clubes y ligas del ensancho Luperón y de la circuncripción entre Villa Francisca Villa Consuelo Los Guandules La Ciénaga la Sursa apoyamos el deporte los comunitarios esperan más de Nuno más soluciones en los trabajos comunitarios que venimos desarrollando sobre todo cuando no llevamos al presupuesto participativo muy bien que con ello socializamos las obras que las comunidades necesitan y le damos seguimiento para un fiel cumplimiento por primera vez en la historia municipal después que se creó la ley del presupuesto participativo primera vez que se va a ejecutar el presupuesto el mismo año en que se aprueba el 2024 el presupuesto participativo el PPM va a ser va a ser llevado a cabo con todas sus obras ¿qué espera la circuncripción 3 de Nuno? la parte religiosa la parte educativa donde siempre hemos trabajado en el aporte como político como como servidor público que cada vez que tocan la puerta ahí estamos para servir muy bien Nuno el candidato alcalde de Rescate RD Domingo Contreras ha hecho una denuncia recientemente ¿qué opinión te merece la denuncia que ha hecho el candidato a la alcaldía por Rescate RD Domingo Contreras en contra de la gestión de Carolina Mejía hablando de Carolina Mejía hablando del deterioro incluso de los inbornales primero segundo del tema del desagüe del denanje pluvial entre otras críticas que le hace este contendor a Carolina Mejía bueno Domingo Contreras intenta hacer su parte de partido opositor pero la verdad es que él no le dice la verdad cuando hace su denuncia fíjense que la principal denuncia que él hace no es a Carolina Mejía se lo hace a los medios de comunicación cuando él envía su material y luego los medios de comunicación serios responsables en su gran totalidad rechazan la información que él pasa porque cuando van al terreno y ven la información que él dice no es tan no contrata con la realidad entonces ante denuncias falsas y carentes de fundamento yo no puedo responder algo que le conozco que no es una denuncia falsa lo que siento Domingo Contreras déjame redondear entonces es mentira que Carolina Mejía según la denuncia que hace Domingo Contreras a la empresa Lucky le dieron un contrato para la limpieza de los simbornales por 155 millones de pesos que dice Domingo Contreras que se le dio grado a grado pasó por la sala capitular tú votaste o favor en contra de ese contrato lo primero que eso tiene eso fue una licitación lo primero lo segundo es que Domingo Contreras tiene que preguntar cuántos años tiene Lucky trabajando en la alcaldía del Instituto Nacional Carolina ahora va a cumplir cuatro años ¿y cuántos años tiene Lucky allá? había que preguntarle a Domingo Contreras porque por algo Roberto Salcedo a los votos no, no pero tira tira aquí no, pero pero dígalo aquí dígalo aquí dígalo a la primicia no, no, no Roberto lo dijo ¿por qué sale Domingo Contreras del Ayuntamiento del Instituto Nacional? por ser un santo no, dígalo usted están ahí las declaraciones de Roberto Salcedo alcalde por 14 años de la ciudad de Santo Domingo donde Domingo Contreras fue subsecretario general él le pidió la renuncia pero pero acontece que Domingo Contreras nadie lo sometió a la justicia por incumplimiento del contrato y a Roberto Salcedo sí lo sometieron a la justicia y fue condenado por los tribunales por incumplir un contrato con una empresa de publicidad y se pagó una demanda civil en contra del alcalde se pagó con bienes del ayuntamiento tú recuerdas esa parte pero vamos a hablar de Junior Castillo Nuno Nuno que está aquí con nosotros pero deja lo que pregaste no deja lo que responda porque Nuno hubiera que hablar de su candidatura Nuno Regidor no Domingo Contreras que cancelan del ayuntamiento Nuno Regidor Nuno háblame de ti cuéntame ya sabemos que tú vas por segunda vez aspirar a la candidatura de regidor pero tú eres un regidor accesible porque hay muchos regidores que no lo conocen en los barrios que tú le preguntas ¿cuál es el regidor de aquí? ¿sabe Dios quién es? aquí hay también tú vas te acercas a las comunidades la gente te reconoce como tal te van a tu casa ¿cómo es el proceso de un municipio que tiene una propuesta o tiene una necesidad que le competa atención que le competa al regidor porque mucha gente quiere apartamento y casa y te piden a tu carro a tu carro a tu carro te piden y una CRB también un apartamento o una CRB tú eres un regidor accesible bueno hermano Correa lo primero es que mi oficina principal es mi casa mi comando de campaña es mi casa y todo lo que hago lo hago desde mi casa y cada vez que que voy a un sector lo primero que invito a los ciudadanos cuando voy y y socializamos en el terreno lo invito a que vayan a mi casa ¿por qué lo hago? para que el ciudadano sepa que una gente que te lleva a su hogar a su casa no te puede hablar mentira porque lo vas te vas a encontrar así es tengo la suerte de que yo manejo mi vehículo y no porque no tenga quien me lo maneje sino porque eso me permite el ayuntamiento paga el chofer el ayuntamiento paga el chofer claro vamos yo a un compañero pero yo ando con mi chofer al lado manejándole yo y cuando yo tengo que desmontarme y me tengo que parquear lejos no me parqueo lejos y vengo caminando saludando a la gente muy bien porque yo soy yo soy un regidor ahora y el día que yo no sea regidor voy a seguir me voy a creer la película te felicito no puedo saludar a la gente porque tengo que andar con el chofer o no ir podré ir a los sitios yo soy un regidor de carne y hueso que saluda al ciudadano la gente le llama y mucha gente muchas veces le digo a la gente si tú me llamas y no puedo coger el teléfono déjeme el mensaje cuégatela Nuno escúchame antes que Nuno no complete esa pregunta una cuestionante Nuno hay una epidemia de policía acostado que dañan los trenes delanteros la goma los bussing de los carros yo soy del Simón Bolívar de la Cristóbal Colón y en la Cristóbal Colón entre la José Garabier García y la Obando hay 20 policías acostados que lo ha puesto la gente en menos de 300 metros ¿qué vamos a hacer con eso Nuno? ¿vamos a seguir el divertinaje o se le va a buscar una solución en la nueva gestión de Carolina Mejía como alcaldesa? yo estoy de acuerdo con lo que usted dice hay muchos policías acostados pero habría que ver quién construye los policías acostados o la gente la misma ciudadana por el tema del descontrol con los motoristas en los sectores los delivery andan a ciento y pico calibrando y sin compasión eso es cierto nosotros estamos haciendole una diligencia a una señora que iba a las 2 de la mañana para el mercado nuevo en la avenida de los mártires a vender café y un motorista que hizo una fechoría salió huyendo y se lleva a la señora por el medio quizás si hubiese encontrado 2 o 3 policías acostados la señora no tuviera el campo con un pie roto los vuelos pero se cae en el solo son el final los vuelos pero hay que buscar una solución hay que buscar solución ya sea a través de multa lo que sea porque es que la gente no puede transitar además no hay ningún control porque si usted dice un policía acostado bueno pero son pero es un tema de la gente son muros yo estoy de acuerdo son muros pero la gente también es una forma de de su seguridad pero le toca al gobierno de la ciudad le toca al gobierno de la ciudad regularizar esa situación no se puede dejar a libre albedrío es como que usted va de repente en un barrio y se encuentra un tipo bañándose en una piscina con una piscina en el medio sin que tenga ningún tipo de permiso cerró su calle y la policía ni nadie le pregunta y yo que voy cruzando que a lo mejor voy rápido para mi casa porque quiero hacer una necesidad tengo que hacerlo dentro del carro así no puede echar para adelante un país o una ciudad tema de educación un tema a largo plazo un tema que es más complejo y mandar ya también va más allá de cuatro años bueno vamos a ver cuántos regidores no de la pregunta cuántos regidores tiene 14 tiene 14 y usted va a sacar 9 no en las elecciones pasadas sacamos 8 ok y más un que ingresó nuevo a la fila de nosotros tenemos 9 ok ingresó nuevo que lo compraban como largoso no no una decisión le enseñan unos papeles una decisión propia de él de venir al partido que gerencia a los gobiernos del campo y lo postularon a ese candidato hay que reservarlo porque él vino con su posición mire y usted aquí entre nosotros nadie nos está oyendo y no le dieron aunque sea una funda a Dinepre a quien al regidor gracias Nuno gracias de verdad señores en la televisión el tiempo es un tirano vamos a darle gracias a Nuno por estar aquí él es candidato a regidor el Junior Castillo Junior Castillo Nuno candidato a regidor de la circunción número 3 del distrito nacional Nuno que número en la casilla el 1 el número 1 fui el más votado en la convención pasada y estamos trabajando nuevamente para seguir con el mismo esquema bueno ya ustedes escucharon Nuno candidato a regidor por el partido revolucionario moderno en la casilla número 1 el número 1 de la 3 así que ya ustedes saben Nuno gracias Correa espero por tu voto y por el yo voto en la 2 pero usted vive en Simón Bolívar yo voto en la 2 bueno en la circunción a mis hermanas que voten por ti señores bendiciones queden muy bien será hasta mañana